El hueso es un tejido vivo que se absorbe y reemplaza constantemente, pero con la edad, la masa y densidad doce de una persona generalmente disminuye. Precisamente la osteoporosis es un padecimiento que se presenta cuando se forman pequeños agujeros o huecos dentro del hueso, debilitándolo y provocando fracturas, deformaciones y hasta la aparición de una joroba. Por lo general, se presenta en personas de más de 50 años y con mayor incidencia en mujeres que en hombres. La osteoporosis suele pasar inadvertida por años hasta que ocurra alguna fractura o sus síntomas son demasiado notorios y algunas de sus principales causas son el deterioro proveniente del envejecimiento, los desequilibrios hormonales, una deficiencia de nutrientes, el consumo prolongado de ciertos medicamentos, el uso de esteroides y la inactividad. Por suerte, existen tratamientos para combatir este padecimiento, en especial tratamientos naturales, que acompañados de una dieta apropiada, regenera la densidad docea de los huesos y hoy veremos 5 de estos tratamientos. Comer ciruelas pasas diariamente ayuda a prevenir las fracturas y la osteoporosis. Esto ha sido probado por un estudio de la Universidad Estatal de Florida, publicado en 2011 en el British Journal of Nutrition. Las ciruelas pasas son buenas para los huesos, debido a su alta concentración de polifenoles, un antioxidante que ayuda a reducir la pérdida ósea. Además, las ciruelas pasas son una buena fuente de boro y cobre, dos oligoelementos, importantes en la formación ósea. Por lo que se recomienda que las personas de todas las edades coman de 2 a 3 ciruelas secas diariamente y aumenten gradualmente la cantidad al llegar a una edad adulta avanzada, consumiendo de 6 a 10 pasas por día para prevenir la osteoporosis. Una manzana al día puede mantener a raya la osteoporosis. La combinación única de antioxidantes como polifenoles y flavonoides hace que la manzana sea una fuente de energía saludable para los huesos. Según investigadores franceses, el flavonoide llamado floroorsina presente las manzanas ayuda a proteger a las mujeres posmenopáusicas de la osteoporosis, al mejorar los marcadores de inflamación y aumentar la densidad ósea. Además, las manzanas son ricas en boro, un mineral que ayuda al cuerpo a retener mejor el calcio. Un estudio reciente sugiere que complementar su dieta con aceite de coco virgen puede revertir los efectos de la deficiencia de estrógenos, incluida la pérdida de densidad ósea. Los compuestos antioxidantes en el aceite de coco tienen el potencial de mantener la estructura ósea y prevenir su pérdida debido a los cambios hormonales. Además, este aceite ayuda al cuerpo a absorber el calcio y el magnesio, dos nutrientes esenciales para desarrollar y mantener huesos fuertes. El consumo diario de 3 cucharadas de aceite de coco virgen puede ayudar a prevenir la osteoporosis y 5 cucharadas diarias pueden ayudar a revertirla. También puede aplicar externamente por medio de masajes o usarlo para cocinar si lo prefiere. La leche de almendras contiene una buena cantidad de calcio y por lo tanto es un buen remedio para la osteoporosis. Además, contiene magnesio, manganeso y potasio que son esenciales para tener huesos sanos y fuertes. Ponga a remojar una taza de almendras en agua durante la noche. Al día siguiente, quite las cáscaras y ponga las almendras en una licuadora con dos o dos y media tazas de agua. Mezcle bien y agregue un poco de canela en polvo y miel. Cuele la solución y bébala antes del desayuno y antes de acostarse. Si esto se le complica, puede comprar leche de almendras directamente en los supermercados, pero siempre es preferible optar por la opción natural. Una forma efectiva de ayudar a prevenir la osteoporosis es incluir semillas de sésamo en su dieta. Las semillas de sésamo son ricas en calcio, uno de los nutrientes más esenciales para la salud ósea. Además, contiene otros nutrientes para la salud de los huesos, como el magnesio, manganeso, cobre, zinc, fósforo y vitaminas K y D. La mejor forma de incluir las semillas de sésamo en su dieta es masticando diariamente un puñado de semillas de sésamo blanco tostadas por la mañana. También puede agregar una cucharadita de semillas de sésamo en polvo a un vaso de leche tibia y beber esto dos veces al día. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.